Vamos a crear una nueva carrera, porque ya os digo que tenemos el modo desafío, porque aparentemente hay retos, no sé, cortar el césped también es un reto para nosotros, como podéis comprobar, el modo libre, que es donde he configurado todo el volante y todo el rollo, y DLCs, porque el juego tiene DLCs, no, no, es brutal, el DLC de ubicaciones de la antigua Gran Bretaña y el DLC de safaris de dinosaurios, ahora mismo estarán de oferta en Steam, por si os interesan los DLCs, y si os interesa el videojuego, en Instant Gaming, un euro, literalmente, de hecho, he conocido el videojuego en Instant Gaming, El otro día, investigando un poco cosas de simuladores, de coches y demás, encontré esta basura y dije, bro, ¿cómo puede haber un simulador de cortador de césped? Vi que costaba un euro ochenta para ser exactos y dije, amigos, es literalmente el juego que siempre he querido, tío, jugar con tutoriales, yo creo que sí, recomendamos que los jugadores nuevos sigan tutoriales, no puede haber jugadores que no sean nuevos, no es como un juego de fútbol, si ya conoces el FIFA anterior, pues este es más de lo mismo, no, no, no hay nada que hayamos visto antes, ¿sabes? De este modo creas tu propia empresa de corta césped y forjas su reputación, está licenciado en las marcas, pues es que creo que no está onda, tío, lo más importante no está, coño, nombre de empresa, eh, tallos destructor, tallos destructor, sociedad anónima, amigos, o sociedad limitada, logo de la empresa, vale, alguna que tenga un poquito de césped, ¡Dios! Esto da miedo, ¿eh? ¿Y esto qué es? Editar jugador, no me jodas que le puedo poner cara y todo el rollo, tío, avatar del jugador, ya ves, chaval, mira a ver si no hay peña, colega, es obligatoria la gorra, eh, y si no quieres gorra, jodes, tío, tienes que llevar gorra, logo, editar jugador y confirmar, vale, abrir empresa, sí, este equipo está equipado con un equipo colector, lo que significa que la hierba que cortes será absorbida y almacenada en la tolva, menos mal, eh, porque ya me veía yo con el soplador ese, tío, moviendo las hojas para un lado y luego barriendo, bueno, bueno, así que no dejaremos rastro de hierba cortada, a no ser de que sobrecargues el motor o la tolva esté llena, ah, vale, vale, pensaba que era una excusa para decir, mira, menos recursos, no hay hierba cortada, next, pero no, no, es porque hay que jugar táctico, amigos, no puedes sobrecargar el motor por lo que sea, entiendo que no tiene potencia el succionador ese, Stiga State 2084H, ya os digo que esto se ha licenciado, estos son marcas reales, este vehículo está equipado con un equipo de descarga lateral, claro, es que este es más simple, ah, este lo equipa y este como no tiene ninguna tolva para equipar nada, pues se vacía al instante, que idioma es ese, tíos, tipo de equipo colector, tracción trasera, ahí lo tenéis, 10 caballitos, no está mal, no está mal, descarga lateral, o sea, que con este sí que dejas mierda, claro, el Patterson, y aquí tenemos un equipo triturador, dios, los trozos de hierba y de corte serán tan pequeños que apenas serán distinguibles, flipas, chaval, qué bicho, eh, el Knight FS1, claro, aquí hay otras marcas, hostia, el Ego Z6, este salió muy bueno, salió guapo, de verdad, eh, me gasto, qué piloto, mira, mira, qué cacharro, chaval, o a un Toro Z Master 2000, bro, es a lo que aspiro, eh, es literalmente mi cortacésped de ensueño, tío, es el que siempre he querido, ah, buen, entre la cabeza es 5000, hijones, tío, se podrán tunear, no lo sé, a lo mejor hay body kits y todo, tío, unas llantas, algunas cositas, no vendría mal, 37,4 caballos, sí, que corre casi más que mi panda, tío, me voy a pillar yo un Stiga, tíos, el State 2084, un clásico, ¿no?, en el mundo de los cortacésped, como ya sabréis, prueba de conducción, dale, aquí estamos, en, en Blacks, básicamente, mi trabajo, he venido con el coche, con el Cayenne, sabéis que esto de cortacésped da dinero, aquí tenemos el cacharrín, una vez estés en el vehículo, tendrás que arrancarlo y llevarlo al césped, cada vehículo se pone en marcha, de forma ligeramente distinta, yo creo que a la hora de la verdad, todos se pondrán en marcha igual, con el botón, que yo lo he configurado a este, veis, hay que mantener y, ¿lo escucháis? pa, 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 espero que no sea muy molesto, tío, como Google el césped recién cortado, eh, que locura, el caso es que, por lo que he probado antes de hacer el directo, el, el, el coche, el, el cortacésped no va, o sea, yo acelero y no hace nada, y es porque tienes que regular las vueltas a las que va, mirad, ahora mismo va a unas 100 vueltas, ¿vale? y si le doy a este botón, ahora va a 2400, y una vez va a 2400 cuando ya acelera, bien, cositas, eh, tómate un momento para acostumbrarte a él, luego ve al césped y podrás empezar a cortar, hombre, yo creo que, no debería de ser muy complicado manejar uno de estos, no sé, no lo he llevado en mi vida, pero según mis cálculos, con mis dotes, debería de ser capaz de llevar una estiga, una estiga 2890, como se llame, a ver cómo tira, ahí tenemos, los 8,7 de velocidad punta, muy bien, muy bien, muy bien, y ahora vamos a ir al césped, ¿vale? a mí la idea de ser malo conduciendo esto me hace gracia, la de, a ver, voy a ir por ahí, mierda, he entrado mal, espera un momentín, espera, a ver, ¿sabes? que no transmitamos nada de seguridad al cliente, a mí me hace gracia, tío, ¿no hace trompo? yo creo que no, tío, no, definitivamente no, mirad, ahora mismo tenemos la altura del corte, como podéis ver abajo, a unos 9 centímetros, y si le doy a este botón, mira, 8 centímetros, 7, 6, 5, 4, ¿vale? Z para desactivar las cuchillas, le doy aquí, ahora están activadas, ahora hay más ruido de fondo todavía, ¿vale? claro, dependiendo del cliente, nos gustaría tener el césped a una altura u otra, por lo que he estado viendo, establece la ruta de corte en primer lugar, y luego activa las cuchillas de corte, cuando estés en la hierba, si no, las dañarás, y su capacidad de corte se verá afectada, oye, no es el mejor videojuego de la historia, establece la altura entre 5 y 6 centímetros, y corta el 20% de la hierba, que estamos viendo aquí, mientras estés cortando, puedes comprobar el progreso de la barra situada arriba a la derecha, ¿vale? aquí arriba, si cortas el césped a la altura correcta, se pondrá la barra blanca, si la cortas demasiado alta o demasiado baja, se pondrá roja, hay que ser bastante malo, para no saber la altura, si te han pedido 5 centímetros, lo pones a 5 centímetros, no puedes fallar ahí, es un número, no depende de skills, en realidad, apágame las cuchillas, correcto, si quieres bajar del vehículo por alguna razón, no, no, no quiero, no quiero, esto es mi vida, cabrón, toda la vida he subido al corte a césped, y ahora que estamos aquí, activamos las cuchillas, ahora sí que sí, te voy a poner a 5 centímetros, de esto inútil, el característico olor a césped cortados, porque la hierba segrega una hormona llamada de auxilio, así que cuando estéis delante de un campo recién cortado, estaréis delante de miles de plantas, literalmente, gritando de dolor, tío, es mi día a día, soy una wikipedia andante del césped, da igual lo que me digas, lo sé, yo ya lo sé todo, sobre el césped, activado, ahora estamos cortando, amigos, progreso 0%, cómo va esto, eh, mira, 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 mira que manteca, anda que hay que ser pringado, vengo a la empresa a trabajar y yo le necesito cortar el césped, ¿sabes o qué? y nada, amigos, en esto consiste en el directo, ponemos cómodos porque no hay que hacer nada más, literalmente, solo cortar el césped y ya está, ¿vale? un 20%, si le doy caña, ¿qué pasa? creo que podemos ir a tope, eh, y es que, claro, voy lento con el objetivo de que se corte el césped bien, pero no hace falta, creo que podemos ir a full, oye, los matojos estos los tengo que cortar o no, tío? ¿los de la derecha? yo creo que no, ¿no? oficialmente no es césped eso hostia, cuidado que hay rampa aquí, eh, no sé si lo subo, tío no me inspira mucho confianza el Stiga y mira que es marca clásica, a mí la marca esta me suena, eh, yo la he leído en algún lado es cierto que el resto de marcas no me sonaban de nada, excepto Honda a mí las demás no me sonaban de absolutamente nada pero Stiga es la única que me dio, ya, gira bien, sí bueno, ya os digo que hay que configurar el volante un poquitín ¿vale? me he metido antes a echarme la partida para configurar el volante y había una actualización que ponía, en esta actualización hemos arreglado ciertos bugs y también hemos solucionado el problema con la configuración de los volantes, hemos leído vuestras críticas y ahora lo tenéis solucionado, digo, adiós, hay comunidad de esto, ¿sabéis? y se ve que hay gente que se estaba quejando de que el volante no era compatible así que han mejorado la compatibilidad esa suerte que nos llevamos y lo único que hay que configurar es, nada una calibración típica pisa acelerador, pisa freno gira a la izquierda, gira a la derecha y problema resuelto la cosa, Dios, la cosa es que el juego te dice gira 90 grados a la izquierda gira 90 grados a la derecha y ya está, mal no lo hagáis, porque si no con que giréis un poquitín el juego ya va a girar completamente entonces lo que tienes que hacer es configurar en tu programa, en mi caso en el profiler de Logitech el volante a unos 400 grados más o menos ¿vale? porque es justamente esto, ¿veis? que es un poco más de 360 es justamente esto y cuando te diga gira 90 grados a la izquierda en verdad no le hagas caso gira los 400 que tú has configurado si detienes el corta césped y mantienes pulsado control podrás activar el pro view que resalta las zonas de césped que no se han cortado a la altura requerida es mentira, tío le estoy dando el control, eh, colega Dios, mírala que liado, eh ese he sido yo, eh ese he sido yo no sé, no va no va entonces entre una estiga y un groupmaster ¿qué recomiendas para un césped? de un 47% de humedad y un 3,7 de pH hombre, pero también depende un poco de la serie que te pilles si te pillas la serie 3 de la estiga pues ya sabías que va a salir sobre seguro esos siempre salieron muy buenos si te pillas la serie 2 que es la que llevamos nosotros ahora mismo oye, soy yo he crecido el césped ¿tú no lo he cortado ya? ah, no, no yo he empezado ahí delante, vale un estiga yo siempre lo voy a recomendar porque no vas a fallar creo que es ideal sinceramente a ver, groupmaster no es mala marca está claro, tío está claro sobre todo allá por el año ¿qué fue? por el 95, ¿no? cuando sacaron el el 7500 eso es una puta pasada, tío el 7500 1430 salió muy, muy bueno, tío y bueno, yo creo que por aquel entonces consideró el monopolio pero bueno y a partir del siglo XXI es cierto que estiga empezó a a mejorar un poco sus cortacésped y volvió a ser lo que siempre ha sido está muy bien, la verdad sí, tío el 7500 1430 hombre, a ver puede que a lo mejor sea un poco complicado para el que no está muy familiarizado con los cortacésped es como si yo te digo Ferrari 812 Ferrari 430 Ferrari 458 si me, ¿te vas a acordar de todos? sí, te acuerdas de todos porque te gusta pues a mí me pasó lo mismo preguntarme al final del directo ¿qué estiga os he recomendado? ¿era estiga? o era el Clubmaster me lo había dicho las 6500, ¿qué? tuvieron muchas historias con la garantía con eso estiga no me remana tío me hace mucha gracia pensar que alguien va a entrar al directo y va a ver hostia, este hijo puta también contra la de cortacéspeda ¿no? ¿en serio? te lo he inventado, macho tío, me da rabia, tío quería ver lo del ProView pero es que no va no, no va y si me bajo del cortacéspeda ¿puedo ver el ProView? ¿qué va, tío? no va es muy raro, colega llenar el combustible ¿recuperar? ¿cómo que recuperar? ¿cambiar cuchillas? no, no está nuevo, tío me tiraba todo el directo así venga, aro no va a haber otro tema de conversación nos vamos a tirar todo el directo así sí, yo también como puedes imaginar, tío bueno, el objetivo era un 20%, eh no tenemos por qué cortarle el césped al jefe entero más que nada porque el día de hoy es media jornada es viernes se trabaja hasta las 3 entonces no me va a dar tiempo me ha dicho, mira trabaja hasta las 3 un 20% y problema resuelto ¿vale? what simulator no, no eso es demasiado mainstream eso es muy conocido, tío a mí me mola si yo lo que os digo hemos jugado una de mierda en este canal, tío a ver, una de mierda en realidad no, eh objetivamente Leandro es el mejor simulador de cortacésped que existe, tío actualmente no conozco otro pero es que esto ¿qué más quieres, cabrón? esto es perfecto vamos a darle caña es que no sé por qué voy lento, tío porque me da la sensación de que si paso muy rápido no se llega a cortar pero sí que debería así que le vamos no, pero písale no, no, que ya le he pisado no, no, pero en serio, que ya le he pisado no puedo hacer más pero no estoy cortando sí, es normal espera ahora no estaba cortando ahí, tío desde que he parado el cortacésped y lo he puesto en marcha otra vez no estaba cortando qué inútil creo que las únicas modificaciones que vamos a encontrar a lo mejor son las de diferentes cuchillas y cosas así poco más ya, tío y yo pensaba que no se podía fallar en este juego ya, tío toma pues la primera, colega primer fallo que hemos tenido tío, es que me jode un poco que esto no esté cortado, tío en realidad a ver que es una tontería yo entiendo, ¿no? pero es que me molaría que se quedara bien mira, que se ven ahí las líneas, tío a ver, me la suda voy a cortar por aquí y ya está no sé si esta es la forma más eficaz de cortar el césped también os digo, tíos nunca he visto a un tío cortando el césped en mi jardín la verdad entonces no sé decir pero yo me imagino que es lo más evidente, ¿no? un poco dar la vuelta a todo el césped y tal más que nada porque si voy un poco a la loco siempre se me van a quedar zonas con mucha población céspedil y todo lo contrario oye, ¿podríamos entrar en campos de fútbol? DLC fútbol, ¿eh? buah, tío tendría que trabajar en esta empresa para dar ideas, tío sería lo suyo en espiral, ¿eh? sí hostia, que me he desconcentrado que está viendo el chat perdón mira, ¿veis? aquí he pasado antes pero no lo he cortado no lo tenía activado en las cuchillas pero bueno esto ya casi lo hemos terminado ¿eh? como podéis comprobar sinceramente me parece de primeras un videojuego bastante Eurotrack Simulator ¿eh? videojuego de estar tranquilito con el chat modo chill hablando de la vida ¿sabes? es videojuego de estar en llamada de Discord a las 3 y media de la mañana es cierto es cierto que para eso también me pega mucho ¿eh? venga, último 5% amigos y nos vamos a casa nos montamos en el Cayenne y ya volveremos la semana que viene el lunes oye, me gusta porque a pesar de que por aquí no he cortado sí que se nota que he pisado el césped ¿veis que está más aplastado? porque he pasado antes por aquí está muy bien hecho el césped ¿eh? a ver es lo que espero, ¿no? o sea en un videojuego que consiste en cortar el césped espero que el césped esté bien hecho porque así no vaya mierda es probablemente el videojuego en el que más gente hemos matado este no, hombre, no no se puede sí, sí GTA una vez mate a 15 en una misión wow, qué pasada una vez hicimos un directo de Counter Strike ¿eh? ¿lo recordáis? ¿qué pasada? ¿qué pasada? ahora mismo llevo 2000 hormigas y aún me queda un 2% calculo que a las 2500 termino qué curva esa eh, tíos qué curva qué curva está la curva cerradita esa famosa de Mónaco y luego está esta, tíos Pop, eres Alonso Alonso de Videogame ahora, pues ya está vámonos a a casa que estoy cansado, jefe hostia, si voy muy rápido lo he subido ahí de vueltas eh, me ha salido un error no me ha dado tiempo a leerlo pero me ha salido un error progreso de contrato modo carrera buen trabajo estoy en la autoscuela estoy en la césped escuela abandona el lugar como ahora vete, tío huye, ¿sabes? he quitado las cuchillas y abandona el lugar tengo que subir oh oye, ¿lo subimos marcha atrás o qué, tío? el famoso sistema Maxi Grip de Stiga, eh creo que no hace falta a ver, vamos a subir marcha atrás ahora sí cuando vayamos a trabajar amigos que nos toque encontrarnos al cortocésped ya encarado y poder terminar cuanto antes mira, mira, mira todo el remolque lleno de hierba, eh está bien hecho en verdad ala aparcado ah, qué mierda el callenero del jefe pensaba que era mío conducimos al otro lado que me veis futuro o no, tíos imagínate que te llegue un correo a las oficinas de Patterson hola nos gustaría conseguir vuestra licencia para un videojuego qué cojones vamos a salir en forza no, no, no a mí me gusta el Patterson a mí también me mola esto es un cacharro que flipas, eh con 10 caballos que no lo veis pero lo digo yo 10 caballos velocidad punta 7 km por hora este llega a 11 km por hora eh, tío parece que el más equilibrado es el Stiga no tienen modo eco no sé qué es el modo eco pero no tienen, vale que lo pone por aquí este tiene pinta de que tienes que recoger toda la mierda vale no sé cómo irá y este también tienes que recoger la mierda pero con este no voy a pillarme el Stiga, tío quiero probarlo, tío lo puedo probar pero no quiero hacer un 20% vamos a probar el Patterson está bastante bonito, eh pequeñito para guardarlo en el jardín, ahí que no moleste subir al vehículo hostia, menudo puff tengo, ¿no? estoy súper lejos, tú acércate, acércate ¿no? a ver cómo suena adiós coño, suena guapo, eh hostia, mira está bien hecho incluso lo del acelerador a ver, lo voy a subir de vueltas amigos, no tiene freno, eh literalmente no tiene freno o sea, aceleras y sueltas ya está no tiene freno, tío hostia, me mola mucho el Patterson también, eh a ver cómo corta, tíos ponemos las cuchillas y lo vemos, ¿vale? ya pilotamos, eh mira, mira 12,70 centímetros altura de corte no está mal, eh vamos a ponerla en unos 5,70 es más preciso el Patterson, eh a la hora de elegir cuchillas qué bien hostia, qué bien va esto, tío cómo tira y qué estamos dejando un rastro de mierda uy, no me deja mirar para atrás bueno, el Stiga sí que me dejaba, tío con esto me mato, eh yo tengo un accidente a 12 por hora que vamos ahora mismo y al loro, eh me gusta más suena más fino, tío voy a bajarme un momentín y vemos un poco el rastro de mierda que tengo curiosidad no he dejado nada, ¿no? ah, sí míralo, míralo hostia, qué patio recoger esto, chaval y qué hago con toda la basura, tío me la meto en el bolsillo y me la llevo para casa o cómo va esto si es un poquito go-kart, es cierto, eh está guapo, eh mira, tío está para hacer una foto y ponerlo de fondo de escritorio entiendo yo que habrá una basura ah, mira podemos correr habrá mira, aquí lo puedo tirar o qué claro, con este nos toca trabajar ah, pues no no sé dónde se tira cómo notas el balance cortada a superficie del Patterson no el balance de pensos no, no, el balance cortada a barra a superficie es verdad que no me he dado cuenta, tío he dado por hecho que el tamaño de la cuchilla era igual de grande que el del Stiga pero no, a lo mejor era más pequeñito la verdad es que esto es un cuchillote guapo, eh mirad parece eso el alerón delantero del Nano bueno, no es mal sapicadero, ¿no? no es tampa bonita desde aquí ¡hola, hola! ¿yo cómo he hecho eso? qué bueno, tío pero es que a mí me gusta ver el volante y es que este tiene el volante muy bajo no corre una mierda, tío vamos a poner cuchillas no van, tío ah, vale, vale porque este funciona con eso usa Q para bajar y subir el equipo de corte y ahora sí que sí cuchillas ¡ponle! uy, qué sonido más bonito, tío, tiene como tal el Knight no suena especialmente bien pero su cuchilla sí que me gusta mucho, eh suena fina, tío entonces es que gira lento, ¿no, tío? no es muy ágil, eh no es muy ágil siempre se ha dicho de los Knight, ¿no? que fueron los Challenger, ¿no? de los... sí, siempre han sido los Challenger de los corta césped me ha sido un poquito más más que el CAR lo que pasa es que es difícil sé preciso, eh con el Knight con el Knight es cierto que gira si no es ágil, tío como que vuelve al punto central con mucha calma sí, desde Stiga desde la cuna yo creo que sí, tío me lo voy a pillar Laun Mowing Simulator 1 Irán Turismo Forza Need for Speed 0 ninguno de esos tiene un Stiga 2.149 libras y pasó a tener 851 no sé la economía del juego como estaba hecha, eh no sé si esto cuesta algo así en la vida real corto césped tipo tractor de gasolina con motor Stiga de 452 centímetros cúbico equipo de corte de 84 centímetros lo que serían unas tantas de 3 pulgadas, ¿vale? para que os hagáis una idea con dos cuchillas y colector de hierba trasero de 200 litros o lo que es lo mismo el Bugatti Bayron de los corto césped los corto césped son excelentes ya lo sé para los espacios abiertos con hierba mientras que las desbrozadoras son perfectas para los bordes de césped y para cortar alrededor de los obstáculos igual me pillo, amigos hostia está guapa la Ego, eh la Ego Power STI Dios, como Subaru ah no, perdón ST 1400E ST otra vez me gusta mucho buah, la Toro que esto es un bicho brutal, eh es un aparato tener muy en cuenta, cabrón por ahí claro estamos hablando de que tiene 35 centímetros no sé qué cojones decir ¿qué digo? pensaba leer potencia o algo así nunca he sido muy The Night fíjate, tío hostia, estaba con combustible pues nos pillamos la Toro es eléctrica es la más cara, eh también te digo pero esto es una maravilla porque esta no tiene escobillas, tío ¿sabes? además se conoce que viene equipada con un hilo profesional de 2,4 milímetros seguramente ya lo sabréis aunque os gusten un poco las desbrozadoras ya lo sabríais para nada lo estoy leyendo en verdad viene sabido por todo el mundo, ¿no? que tiene un ancho de corte de 4,5 centímetros ¿verdad que sí? y tiene modo eco no sé qué es con que tenga modo sport me sirve es muy Forza Horizon 4 es verdad, verdad estamos en Inglaterra 100% Toro funciona muy bien y tiene garantía de 6 años ni dudes sí, sí es que a ver al final en corta césped Groundmaster lo hace muy bien, tío igual que Stiga igual que Patterson pero al final en desbrozadoras es que Toro, tío no te la juegues en desbrozadoras sí que no te la juegues yo no sabía ni cómo se llamaba eso máquina para cortar el césped lo he dicho yo desbrozadora, chaval no me jodas que es mundo abierto hostia pensaba que podía ir de misiones por el mapa, chaval no, este es nuestro cliente Jardín Delantero a mí la canción del menú me flipa, tío rock épico voy diciendo Dios, tío lo que estás haciendo es brutal, bro primero tienes que asignar un empleado y un vehículo solamente estoy yo, jefe vaya mierda, ¿no? en realidad tener que fichar peña porque vaya con un momento que es empleado a este a trabajar empleado a este a trabajar empleado a este a trabajar y es como ya altura de corte entre 5 y 6 centímetros esto no sé qué es el rango de césped no sé qué es tiempo de corte recomendado 26 mins ¿es esta la casita? no es mala choza, ¿no? tengo 4 minutos para ver el terreno y luego 26 minutos para cortar va con prisas aquí el jefe, ¿sabes? como ven a cortar a esta hora mi casa pero en 20 minutos te quiero fuera así tratan, ¿no? putos clientes tienes un breve periodo de tiempo para encontrar y retirar objetos hostia, si me encuentro un móvil me lo quedo, tío por culo hay un móvil ahí para casa puedes optar por saltarte la comprobación del terreno y que los objetos se retiran automáticamente no me no ¿qué cojones? ¡adiós! oye, no es mala casa esta, ¿eh? todo el mundo de nunca hay en aquí amigos, ¿veis algo raro? una escopeta ah, no, coño ah, mira hay 4 objetos, ¿eh? vale una mezcla entre Ferrari y Maserati BMW también un poco Aston es como los directos de robar, ¿eh? aquí mirando un poco el jardín desde la lejanía un periódico y me falta un objeto tengo 3 mins para encontrarlo que agobio, tío vale, lo tengo ala vámonos a ver que le investigue un poco la casa al pago, tío imaginaos que está ahora mismo el chaval ahí arriba y me ve mirando por aquí va a decir este hijo de puta que mira, tío ¿sabes? porque es un poco raro, ¿no? no hay césped no deberías de estar aquí vale, vale, perdona perdona, máquina eso es el vecino creo, ¿no? ah, no, no no, no, que tiene tierras el pago, ¿eh? vale, la desbrozadora para las zonas estrechas y los bordes y tal lo que serían los espacios abiertos lo hacemos con el cacharro mi primera chamba porque no tiene batería, ¿eh? así súdemelo de vueltas ahí está y le damos qué pesado, tío dependiendo de lo rápido que le hagas tendrás más reputación y puntos entiendo que no le puedo cortar a este tío las flores porque si no se va a rayar conmigo hostia pensé que con la cuchilla podría impactar el ladrillo yo creo que no, ¿no? activado ¿cuánto quería este cabrón? entre 5 y 6 centímetros te voy a dejar el jardín guapo, chaval el jardín guapo ¡hala! hora de trabajar, amigos venga tenemos 20 mins para hacer esto, más o menos no se ve muy grande el jardín, ¿eh? creo que en un momentín lo tenemos yo calculo que en unos 10 minutos habremos dejado zanjado ya el césped lo principal y después ya sería cuestión uy, que te mato un tulipán bueno es grande, ¿eh? pensaba yo que era más pequeño pero es grande, es grande luego ya sería cuestión de sacar la desbozadora, amigos la toro me pillo la toro, tío ¡buof! cuando lo pienso me ilusiono, ¿eh? igual que cuando te yo qué sé te pillas una maqueta ¿vale? de la colección de allá atrás y ver venir hostia, me pillé esta es verdad, tío ayer me la pillé a ver que la veía, tal qué ilusión mira, me acaba de pasar me he comprado la Playstation Classic me ha dado el capricho, tío y ahora me acabo de acordar y es como hostia, qué ilusión tengo ganas de que pues lo mismo, tío me he pillado una toro, tío uff qué ganas tengo de estrenarla, ¿eh? se la voy a estrenar a este tío en el jardín qué maravilla quinta quinta, coño hostia por cierto no me he visto el equipaje, ¿eh? a ver que me vea la ropita míralo, míralo lo que no sé es cómo narices se activa, ¿eh? la desbozadora luego lo veremos las toro las usan en el campo de golf de aquí no me jodas, tío por fin alguien dice algo con sentido porque todo lo que estamos diciendo a lo largo de todo el el directo nos lo estamos inventando bueno, a lo mejor te la acabas de inventar también, ¿no? ¿te la acabas de inventar? joder que te la acabas de inventar ahora que pienso he dado por hecho que sería verdad y que en tu campo de golf usan las toro y por eso las conoces, tío si quieres luego te mando un vídeo para que veas cómo poder meterle juegos a la Playstation Classic vale, tío sé que no es muy difícil pero al menos durante el primer mes le daré caña de fábrica, ¿vale? tal y con con los juegos que nos viene y después ya le meteré quizá mierda a lo mejor un Gran Turismo en la Play Classic me podría parecer un plan muy bueno pero bueno básicamente quiero jugar un poquitín al Destruction Derby le apetece jugar también al Twisted Metal al Ridge Racer 4 hay cositas ahí interesantes y por eso me la he pillado hay que tener cuidado porque si vamos muy rápido nos salta el error, ¿eh? yo todavía no he llegado a ese punto pero si os dais cuenta abajo a la derecha hay un indicador y veis que hay una barrita de color rojo no sé de qué forma puedes llegar ahí pero si llegas ahí la lías estamos pillando el ritmo, tío así sí hombre 40 años de mira, mira, mira mira, mira esto quería ver yo 40 años de experiencia en el sector en la carga del motor tu vehículo se muestra en la esquina inferior pero ¿por qué se activa? si lo fuerzas por conducir muy rápido o por cortar demasiado césped ¿cómo cortar demasiado césped? si llegas a ese punto dañarás el motor y la calidad de corte se verá afectada si el motor está sobrecargado dejarás trozos de hierba sin cortar y tendrás que pasar de nuevo y si el vehículo tiene un colector o triturador que es el caso llamamos colector dejará además montoncitos de hierba pero es que no lo entiendo del todo, tíos a ver si no tiene misterio por ir demasiado rápido perfecto hasta ahí está claro pero es que llevo mira, mira, mira ha vuelto, eh a sobrepasar pero es que llevaba rápido 3 minutos ha sido mira, mira ahora voy a tope y no se sobrecarga ahora estoy yendo a tope, eh literal a todo lo que da el estiga sus 8 caballos supongo que es una combinación de ambas cosas, ¿no? muchos césped y mucha velocidad mira, ahí hay hay más césped vale, pues ahí levantamos entiendo que por supuesto el césped no siempre crece a la misma altura, ¿no? habrán unas zonas donde habrá más cantidad de césped y por ese motivo se sobrecargará hay un indicador de capacidad que tenemos también arriba de la velocidad tenemos un cuarto por ciento de carga ahora mismo insisto no sé dónde se vacía eso, eh está guapo esto, ¿no? sí, tío está guapo en verdad fuera de coñas de verdad, eh, tío no me jodas hay gente que le mola simuladores de no sé qué y de cosas raras tío, hay un corto césped ¿lo veis raro, tío? hay un corto césped, coño a mí me gusta esto, colega el Aston Martin Simulator luego le daremos un golpe, eh al dueño al coche, ahí como el que uno quiera la cosa sin querer le daremos un golpecito bueno, ya veis que hay trasquilones y cosas así eso con la desbrozadora ahí siempre se sobrecarga, eh justamente ahí, tío y qué maravilla tener configurado el grado de de volante a la perfección, eh si lo dejas tal y como el juego te dice básicamente giras así y has girado a tope pero lo tenemos igual, tío igual que lo que vemos in-game brutal no, no no me creéis una necesidad ¿cómo que si hay corta césped a 1.43? no quiero yo un corta césped a 1.43, tío en principio no deberíais de escuchar porque tengo el envía broadcast activado los petardos que están tirando debajo de casa aparentemente como ya han terminado las fallas hace 35 minutos pues están diciendo mira voy a tirar todos los petardos de golpe los que me han sobrado han decidido tirarlos ahora debajo de casa pero bueno vosotros no deberíais de escuchar nada raro que yo me caliento y me lo pillo a escala 1.1, eh yo soy coleccionista de vehículos sí, ¿qué tienes? diferentes motos no, me vi un Stiga una vez vi un Knight a muy buen precio me lo enganché oye no sé por qué Knight ha destrozado una flor Dios que me ponía que me pone una multa por culo la flor, tío ¿se ve el cadáver? no se ve cagada, cagada, tío bueno, a ver cuando entras a un trabajo por primera vez lo típico, ¿no? te sientes molesto parece que no sabes hacer las cosas no os preocupéis son cosas que lo paga el seguro, amigos os estaba diciendo Knight es una marca real es que a mí Knight me suena a ficticio, tío no me creo que haya un cortacésped que se llame Knight ¿podéis buscarme un cortacésped Knight? yo el Stiga me lo creo el otro que no me acuerdo como se llama el Patterson suena todo bien, tío el Patterson tiene que existir pero el Knight, tío no lo sé es raro, es raro por cierto, aquí hay que pillar la rotonda de hecho, mirad esto lo voy a limpiar ya si queréis y casi me llevo ahí una flor, yo creo sí que son reales es que no sé el nombre me suena un poco raro me suena a cortacésped del GTA hostia, que patina mira, mira que patina y aparece un campo de fútbol como lo hemos dejado a ver dejadme un momento que le vuelva a dar por ahí lo dejamos limpito por aquí mira de hecho vamos a tirar hacia adelante correcto sí, sí marcas licenciadas tío es un puto juego agarral creo que en eso estamos todos de acuerdo vale, yo creo que esto más o menos lo he dejado bien si queréis ya que estamos que esto lo he visto antes se lo limpiamos también a la familia Fernández se lo dejamos manteca no, no, no quiero bajar no quiero bajar me está viendo que voy lento y se cree que quiero bajar esto a lo mejor lo podríamos hacer con la desbrozadora pero bueno perfecto tíos pues casi que también voy a limpiar esta zona de aquí que da la vuelta a este árbol más o menos por ahí allá al fondo queda un poquito de césped luego le daremos vale, con la maquinota mira, 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 mira contravolunteando de forma falsa y vamos a ponernos como una barrera vale es decir hasta aquí y todo esto lo dejamos limpio de hecho voy a aprovechar y voy a dar la vuelta por aquí aunque bueno esto ya está cortado sí por ahí perfecto tíos nuestra propia marca de corta césped ¿cómo se llamaría tíos? supongo que parecido a la empresa el Tayos Destructor Tayos Destructor 7000 automáticamente es el mejor corta césped del mercado con ese nombre no puede ser malo nunca así es fácil eh tíos tener una colección de vehículos de otro corta césped bueno a ver es que no sé cómo están de precio pero yo creo que caros no serán tiene que estar guapo una carrera de corta césped tiene que molar tiene que molar de hecho existen no había un juego hay un juego que es de carreras de corta césped me acabo de acordar que me lo pasó alguien hostias vamos a jugar al 2 ese para mí es el corta césped 2 corta césped simulator 2 lo tengo que buscar y lo jugamos eh 100% vale es verdad tío y bueno en el Wreckfest también hay corta césped si no me equivoco oye llegamos a un 77% eh no sé si íbamos bien o íbamos mal porque llevamos 11 minutos y teníamos 26 para dejar esto apañado vale y aquí vamos a continuar nuestro recorrido y ya está Stiga creo que nos está dando un servicio impecable tenía mis dudas frente a Grown Master pero la experiencia en el campo se nota que sí que sí que Grown Master tío más o menos desde comienzos de siglo que pegaron un bajón tío te lo digo yo mira que en los 90 salieron buenos macho la serie 6 de Grown Master es que es brutal es que es brutal de verdad creo que es desde que lo compraron los indios desde que lo compraron los indios bajaron un poco la calidad de manera general pero los precios no hijos de puta y claro se nota tío al final un tío que lleva 40 años en el sector como soy yo no puedo permitirme esas tonterías Stiga tío es que es de toda la vida coño te pillas un boli que te pillas un big te pillas una goma que te pillas una goma milán ves un canal de youtube cual ves explosion es que no ves otro que corta césped te pillas te pillas Stiga cabrón Stiga hostia es verdad en el Toca Race Driver 3 había corta césped onda lo que no tiene este juego tío que buena es cierto un poco incómodo este césped nos lo hemos planteado de una forma rara tío aquí de hecho casi que me voy a quitar toda esa zona de encima ya que me da pereza me la voy a quitar de en medio todo esto en Toca Race Driver 3 había diferentes categorías por así decirlo de onda estaba la monomarca S2000 monomarca Civic creo que también había fórmulas onda o cosas así y entre todo eso también había corta césped onda es verdad molaría ver también tío una estadística hormigas muertas sería interesante y el por culo que estamos dando a los vecinos como me mola son las 8 de la mañana ahí estoy con el Stiga para adelante para atrás por aquí un poquito de tal un poquito de esto el tío que quiere dormir no puede vaya venga teníamos que llegar a un 99% y ya casi lo tenemos en realidad nos queda el último 10% para pasar a nuestro siguiente cliente y insisto no sé cómo se saca la desbrozadora que tal vez nos va a hacer falta utilizarla bueno pero ya veis que lo que es la parte final del proceso de cortar el césped es un poco más agobiante al comienzo cuando tienes mucho te haces tu recorrido pero luego ya que empiezas a ver zonas que están cortadas otras que no esto es lo difícil del videojuego aquí es donde se ven las verdaderas skills del jugador muy bien vale nos queda ahí un poquitín vamos a dar media vuelta voy a aprovechar y me llevo estos que los he dejado a mitad perfecto y vamos a investigar cómo se saca quien saca la desbrozadora para enseñarla es un parguela o sea vamos a sacarla para usarla porque aquí yo lo veo bastante cortado pero llevo un 92% a lo mejor la tengo allí mira la bicha mira la bicha coño tengo dos que cojones wow 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 peligro eh amigos puedo cambiar de cámara tercera persona no se puede a ver cómo suena esta también es molesta quiero escuchar tío la otra en realidad la que era combustible tío la night mira 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 cómo sale simulador de peluquero incluso un poco yo porque estoy en directo pero a mí me hace gracia pensar que alguien ha llegado a esta situación por gusto alguien que está haciendo esto quiero decir te metes en el paint si quieres y ponte a pintar una imagen entera del paint ¿sabes? pones el pincel y te pones a pintar un poquito una hoja y cuando la pintes al 100% es básicamente lo mismo que esto tienes que pasar por encima de todo lo que ves a mí lo de que entre alguien al directo y se vea este panorama loco tío me hace mucha gracia qué situación qué directo tan bueno que impresionante qué cojones estoy viendo colega como el de la petanca tío o sea oye os tengo que decir que en mi cabeza lucía mejor esto ¿eh? no sé que se nota por donde hemos andado tío hostia yo no llego al 99% ni de coña ah mira por aquí por aquí oh aquí aquí hay aquí material es que en el modo pro view oh podría verlo me ha funcionado el modo pro view ahora buah esto es cheto cabrón mira mira hay un montón para cortar esto es básicamente el el modo ese del mirror set que te aparecen los objetos de color rojo para saber por dónde tienes que ir pues ese es el panorama satisfactorio ¿eh tíos? habrá que recoger la mierda eso si me quedan 10 minutos me tengo que ir a casa que estos me echan ahora es cuando se están viendo las verdaderas skills de 40 años en el sector 0% drogas 0% sexo 0% insultos 100% césped pero esto tíos con la estiga serie 5 ¿vale? con una serie 5 de estiga tienes mayor alcance de corte y todos estos trasquilones pues no se ven o trasquilones es en el pelo en el césped no sé cómo se conoce esto pelaguetas en el césped se llama pelaguetas todas estas pelaguetas no se ven adiós no se va a dar cuenta qué multa ni qué mierda no se va a dar cuenta a ver todo esto en verdad también lo podríamos haber hecho con él esto a lo mejor no porque aquí hay que hilar fino pero todo lo demás yo creo que sí que le podríamos haber dado con la máquina tal vez otra víctima ya tío que se joda macho ¿habéis visto los coches que tiene? vamos a poner a llorar por una petunia multa a ver ven aquí vas a ver toro versus cayenne te vas a enterar chaval esto tiene pila también si se acaba la pila xd por lo que veo lo que no tiene es forma de medir la altura del corte o sea lo haces a ojo es lo único malo pero bueno más o menos se queda igual que lo que hemos cortado el cliente nos pedía entre 5 y 6 centímetros y aquí pues no lo puedes regular de ninguna forma cuando pillas un tallo el sonido más las partículas saliendo por todos los lados es muy satisfactorio en serio tíos lo que vendría a ser jugar al Call of Duty y darle un disparo a alguien y que se escuche el hitmarker típico del Call of Duty pues eso a mi 99 me parece muy difícil parecía un videojuego sencillito pero agüida esto aquí aquí oh ahí 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 gozándome el juego ahí ahí juego más satisfactorio de la historia aquí 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 ole 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 esta zona es la que más plantas tenía ya os he dicho yo que a mí esta zona no me ha gustado nada me ha parecido muy incómoda 96,6 ahí también hay material mira, mira, mira esto es canelita ole oye no querrás que te corte la cabeza también no me da tiempo el cliente se va a enfadar me va a tocar reintentar todo empezar de cero ahora tío vosotros sois conscientes no que me va a tocar empezar de cero si no creo que por ahí al fondo lo mejor hay que ir muy fino tíos para no dejar ningún trasquilón tío porque si no lo has liado mucho y luego tienes que hacerte otra vez un millón de paseos por todo el césped lo que he visto aquí lo meten en GTA 6 ole que guapo mira el Rockstar tío que realista han metido hasta cortar el césped jajaja xdd que grandes tío estos minijuegos como mola Rockstar esto lo meten en la Unmoving Simulator a juego de mierda no juega en su puta oye que tiene dos DLCs es brutal eso tío no se si han sacado DLCs es porque hay gente que lo ha comprado y que se lo ha gozado eh y lo que os comentaba antes tío nada más meterme a videojuego lo primero que he visto es hemos escuchado vuestras opiniones y hemos arreglado la compatibilidad con volantes hemos arreglado no se cuantos bugs tal bla 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 ¿sabes? aquí subo eh aquí subo 97,5 mínimo toda la que me acabo de sacar hola ¿y esto? porque aquí hay tanto césped ¿tú lo había visto yo? aquí he venido yo antes ¿no? a cortarlo creo oye por cierto no tengo ningún colector que me recoja la basura entiendo que ahora tengo que ir pillándola con la mano tío porque yo no tengo ningún soplador para mover todo el césped a un sitio tú que me siento no 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 que si me ve el dueño va a decir este tío que hace aquí descansando esta gente es muy asquerosa tío que habéis visto la casa y el coche que tiene tío 98 tío me voy a quedar a un 1% a ver qué pasa a lo mejor no adiós tienes razón tío no tenía que haber cortado eso pero ya que lo he cortado súbeme ahí un 1% ¿no? yo creo que tampoco pasará nada o sea me dirán pues ya está has tardado un poquito más has tardado un minuto de más pues menos reputación pero espero que no me obliguen a iniciar de cero tío hostia es que tiene que ser muy lamentable que te salga una pantalla de game over en un simulador de cortar el césped tío ya tío estoy tratando tanto que va a crecer el césped otra vez de verdad tío de verdad no lo había pensado mira por aquí por aquí tenemos material eh trabajo fino chaval en tallos destructor trabajo fino como podéis comprobar 98 con 2 últimos segundos ahí delante a lo mejor mira mira por aquí una menos seguimos me va a tocar pagarle por cortar el césped después de todas las plantas que he matado que no tenía que matar lo difícil es no matar a quien no quiere tío 98 con 4 estamos ahí casi en el 99 no me da tiempo no me da tiempo vale hay 26 minutos oficialmente vale no hay game over era mi preocupación mi preocupación era empezar el césped ya está entonces sin agobios tío sin agobio último 3% restante ya vamos pillando por ahí lo que encontremos y arreglado que ocurrirá tío cuando lleguemos al final no me he equivocado con las cuchillas ¿no? espero que ahora no me diga estoy enfadado me has cortado un centímetro más de lo que te he pedido y oficialmente te tengo que empezar de cero tío es mi mayor preocupación la de empezar de cero tío porque las misiones son lentas podríamos decir que no es un juego arcade si es que lo pone en el título es un simulador cuando tú has hecho una carrerita arcade de Alnifor Speed la carrera cuánto dura dos minutos echas una carrera en cualquier simulador gordo y estás pues a lo mejor un par de horitas o una cosa así ¿no? resistencia no sé dónde ahora que has terminado tienes que guardar el vehículo y el equipo e interactuar con la camioneta para abandonar el lugar vale si te has dejado recortes de hierba en los caminos puedes recogerlo antes de irte para evitar cargos por limpieza se me ha dormido tío una pierna colega nunca pensé que me pasaría eso en un directo macho me he hecho una carrera que me conozco aquí el mapa por ahí no quepo creo ¿no? ¿o qué? no no quepo tío me conozco mucho el Stiga son muchos años dándole tío sé cómo va medio ahorita más o menos bueno medio ahorita tío bien hasta luego jefe gracias por confiar en Destructor voy a aparcar uy perdona espera que voy a aparcar a ver si perdona 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 disculpa hasta luego hasta luego oye aquí me salió un indicador ¿no? de color verde hostia para vaciar la mierda sabía yo que había algún sitio para vaciarla mantén A para vaciar el colector no sé cuál es la A tío no no se hace subido eh seguro hombre no me quiero llevar tu mierda ¿sabes? la mierda quédatela tú pues vamos a aparcar ahí perfecto vamos a encarar un poquitín en este perdón perdón muy bien y nos vamos me ha llevado tu basura máquina espero que para el siguiente trabajo no tengamos toda la mierda guardada ahí tío que si no vamos a tener un problema cambiar cuchilla 50 pavis del tiri vamos a dejarlo preparado a la siguiente vez y recuperar que no sé lo que es le voy a dar también a ver qué pasa hostia que susto me había pegado bro digo ya la he liado he vendido el coche tío mira que guay lo hemos dejado está todo mal tío que cojones se ven todos los caminos y tal pero bueno tienes que activar los aspersores que se quede un poco planito y tal y se queda perfecto ala nos vamos otro cliente satisfecho perfecto complejidad de una estrella joder joder y esto es el fácil eh chaval Lamborghini nunca creó cortacésped no solamente tractores que multa me han puesto por flores 4 libras choques 12.50 se han dado cuenta tío de la hostia que le he pegado a su coche tío se ha catao de la estiga de nuevo eso es hacer un coche alemán no al final calidad alemán no tengo ni idea de donde es estiga chaval este es el taller de vehículos aquí puedes arreglar pensaba que era tunear ver estadísticas comprar accesorios yenda vale esto es para comprar maquinotas flipas eh la estiga sbc900 quien pudiera tener una de esas además es que van finas eh vehículo reparar 5 libras y colector de césped mira lo podemos vaciar aquí al menos eso es gratis claro me molaría hacerlo en el propio jardín que para eso está la opción pero no me dejaba bueno ya no sé elegir color aunque sea ¿hay algún que otro cliente por ahí o qué? los kingsbury house estos son bueno estos son conocidos en el barrio son muy especialitos siempre que se ha dicho que una estiga con sus mantenimientos hechos te duran para toda la vida pero como vayas dejándolos son una ruina vaya que sí chaval objetivo 99,5 30 minutitos para hacerlo fácil fácil 20 minutos ese me lo conozco yo 20 minutos te lo tengo hecho jefe corte general es llamativo porque hay veces que no me pedirán corte general me pedirán otro tipo de contrato y no sé qué coño será a ver qué casita tienen tío me flipa eh la idea de meterme en casas ajenas tío agotillar el jardín me hace mucha gracia en verdad 6 o 7 centímetros está muy bien cabrón una autopista en realidad ¿no? ¿no está bien? está bien ¿no? yo creo que está bien sácame de aquí tío sácame de aquí todavía no es mala casa eh tíos hay un poquito para hacer las paellas los domingos el invernadero este para el césped que no quieren matar el que quieren matar es el que voy a enganchar yo es pequeña la casa no tío se me hace que está a escala 1 o 2 mira esta puerta tío que guapo bro radio control me voy a hacer aquí una pista guapa en verdad radio control esto es una mierda esta fuente tío como me va a joder veamos el marca que acabo de escuchar un rinoceronte que no es coña y ahora una gallina ¿qué cojones estoy escuchando tío? a ver me falta un objeto para 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 concéntrate tío que estás trabajando que tienes que levantar a España tío vosotros lo veis tío yo no lo veo a ver no hace falta ni verlo con que pases cerca te avisa vale es una rama tío empezamos por aquí esa esquinita luego la haremos con la toro y le damos hola 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 todas las partículas eh mira que antes teníamos nada más ni nada menos que media hora para habernos dado cuenta este detalle no lo vemos mira mira el personaje mira para ver si todo se está cortando correctamente que guapo tío lo que pasa es que así no mido bien y a lo mejor me voy a llevar estoy en 9 centímetros el problema es si hubiese cortado de más pero he cortado de menos entonces sin problema si porque ahora volveremos y lo dejaremos fino sin problema menos mal que me han avisado mira voy a investigar eso ya sabemos que nos avisa el juego hombre bastante sencillito el juego en ese sentido te avisa de esos detalles te dice también donde está el objeto que tienes que recolectar molaría que no te dijera nada y si no lo recolectas yo creo que no debería de pasar nada me lo hubiese encontrado justamente ahora y hubiera dicho mira está aquí debajo del vehículo lo engancho y luego me subo no sé por qué tengo que hacerlo antes es un poco absurdo en realidad el problema es si yo hubiese cortado imaginaos a 2 centímetros entonces ahora ese césped no lo recuperamos ese césped se va a la mierda pero a 9 mira está prácticamente nuevo vamos a pasar por ahí cuidado y lo dejamos bien ahora sí vale y más o menos esa altura se nota aquí es cuando hemos puesto la altura correcta hay que estar atento de todos los detalles amigos el mundo de cortar el césped es complejo pero como bien dice el eslogan de Stiga con un Stiga la vida es mucho más fácil mítico Red Bull ten a alas McDonald's I love it seguido de un para pa 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 y Stiga el mundo fácil no sé qué coño he dicho qué acaba de pasar bienvenido tío no aquí mi futuro trabajo cortando el césped hijos de puta lo que a mí siempre ha molado en verdad es cierto que parece que sea un poco qué acaba de pasar o sea este tío acaba de hacer directo de algo se habrá enfadado y se ha puesto a cortar el césped para relajarse y no 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 hemos empezado directamente con el césped porque es lo que me gusta hay una zona un poco ahí jodida tíos que es justamente la que vamos a encarar ahora mira mira aquí hay para cortar aquí hay para cortar literalmente el juego o sea es como espabila esa zona que está ahí al fondo es un poco molesta así que ahora casi que me la voy a quitar de encima y así no tengo que volver aquí me da un poco de rabia y diréis ¿por qué no vas al otro lado? básicamente para no tocar las piedras que si no la cuchilla pierde efectividad la intento cuidar lo mejor posible y esto es lo que digo de cortar ya y me lo quito de encima y aquí también todo esto fuera ¿vale? cuidado que no me lleve yo las amapolas y aquí casi que voy a hacer una línea por aquí y todo esto me lo quito ya por aquí ¿vale? perfecto luego esta zona la investigaremos en condiciones con la desbrozadora dios y así si vemos que falta y algún huequecito nos va a venir muy bien para intentar llegar a esos 99,5% de progreso que nos pide la familia Wisconsin no me acuerdo como se llaman pero ahí también queda un poquitín pero bueno las esquinas al final con la toro la hacemos ¿sabes si saldrá Stiga en el próximo Gran Turismo? deberían porque es que están perdiendo clientes tío porque objetivamente hablando ¿qué os apetece? comprar un juego donde aparece Stiga o comprar un juego donde no aparece Stiga bro es que es absurdo ¿os gustaría tener la Play 5 o preferirías no tener nada? ¿te gustaría meterte una cucaracha por el culo? ¿o no? o sea la pregunta es ¿qué prefieres? ¿eso? ¿o no? pues bro pues es lo mismo ole ole que patina eh el este que patina el este la nueva era del mantenimiento de jardines vale y ahora vamos a intentar ir hilar fino por aquí dejadme un momento que vea muy bien muy bien y toda esta zona la tenemos ya zanjada vale por ahí nos queda un poquitín creo y bueno en este caso no hemos tenido ningún problema eh con la sobrecarga del cortacésped muy bien la verdad es que se está comportando que te cagas tío no le estamos dando mucha caña pero también es cierto que el césped no está muy alto y como consecuencia pues ya veis que no nos ha salido todavía el indicador a lo mejor nos sale tarde o temprano mira ahí nos ha salido un poquitín de hecho esta parte es la más agobiante cuando ya lo tienes prácticamente terminado uy que me ha patinado que cabrón me ha derrapado ahí tío está mojado el césped el rocío del césped creo que tenía el world record de Nürburgring me parece el cortacésped más rápido en Nürburgring pero claro los Stiga S son caros son raros hace tiempo que no veo uno fuera coñas es que a ver normalmente al final que se compran cortacésped es más por practicidad no tanto por prestaciones pero si si los Stiga S la verdad es que son brutales además en rojito el rojito ese típico de Stiga que queda muy guay a mi me ha molado siempre mucho me ha molado mucho el otro día tío en Twitter de hecho era trending topic Stiga creo yo me partía y era porque los cabrones han sacado uno eléctrico Stiga 4000 GTI o algo así y era como GTI que GTI y era eso que la gente decía es eléctrico claro al final los eléctricos también han llegado al mundo de los cortacéspedes pues permitidme que deje apañado esto en condiciones más o menos y luego nos vamos al otro lado no sé si debería a lo mejor esto sería interesante dejarlo para el final no lo sé vale aquí debería de quedar muchísimo como veis vale todos estos bordes creo que lo estamos haciendo mal porque a lo mejor yo me creo que más o menos ya da el pego y en realidad luego cuando terminemos diré ostras me queda aún un 5% restante y voy a tener que volver a sacar la toro para volver aquí puedo pinchar una rueda espero que no joder ¿quién coño ha aparcado esa mierda ahí en medio tío? cuando Patterson sacó el Patterson el Patterson Grass el Grass Drifter brutal brutal pues se empezaron a poner de moda los cortacésped SUV y tal una puta mierda tío ojalá haber nacido tío en los años 80 para vivir la época de los 90 tío de los cortacésped lo que nos hemos perdido tío y ahora con eléctricos y putos SUVs es que además creo que incluso Patterson lo decía basado en el Qashqai de Nissan es brutal tío es que ni se esconden es una vergüenza pero bueno al final la ventaja que tenemos es que nosotros a día de hoy pues al menos podemos jugar a esto en la época no existía ningún simulador de cortacésped al final simulador de carreras ha habido toda la vida pero simulador de cortacésped no es tan común no es tan común y para lo que nos gusta esto es una maravilla no tiene coches este tío ahora que pienso no le he visto ningún coche ahí en el jardín mira 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 aquí mira aquí todo lo que tenemos aquí mandangón aquí mandangón que bien tío es incluso algo más satisfactorio cortar el césped con la toro básicamente porque ves el césped morir mira que bonito está esto que limpio que corte más clean hemos hecho cuando estamos con la cacharra tío no vemos el césped cortado pero con esto se ve que te cagas ves escena competitiva de cortar el césped se intentó hace tiempo creo pero no triunfó tío al final por desgracia nos gustan muy pocos además soy de manera no irónica con un solo directo el referente del cortar el césped en Twitch España es que tío está muerto el mundillo del corta césped está muerto tío nos gusta ya unos pocos querían hacer una Twitch Rivals de cortar el césped y tal nada al final eso no prosperó es una pena tío que no puedas activar el modo pro view en movimiento tienes que parar y analizar con los brazos cruzados hacia atrás y decir todavía queda césped por cortar no sé lo que hago tío soy referente en todo lo que juego macho todos los juegos que me gustan soy un referente tío eso es lo que sea más el mejor del mundo básicamente este Stiga España nunca llegó cabrón ojalá este lo hicieron para el mercado estadounidense ya me molaría a mí tú te imaginas este Stiga en España yo he hecho de menos los Knight de los 90 ¿os acordáis el Knight Toro Turbo? doble cuchilla autosucción tolva rotativa la E del cortacésped pero tío salieron macro mal macho esos salieron muy mal hombre molaba porque por aquel entonces sí que es cierto que hacían cosas raras los fabricantes pero salió muy malo tío estaba siempre en taller en Toro Turbo bueno pues un 34% llevamos después de unos 10 minutos que no está nada mal sabiendo que nos queda ahora todo lo que veis ahí delante de hecho vamos a encarar un poquito el cortacésped tal vez desde esta esquina ¿puedes finalizar un contrato anticipadamente? no, no a mí me gusta esto cabrón lo quiero hacer entero vale activamos cuchilla ¿vale? y vamos a darle coño que me he tragado una mariposa tío que voy a ir que control colega que control que control ni el sacacorchos de laguna seca ni el carrusel de Nürburgrin ¿te acuerdas en los 90 cuando llegó una versión Stiga GTS a Japón Smoking Agatha le metió a mano? hostia me lleva una flor por ver el chat que mierda tío ya pero era el concept a lo mejor me he perdido pero creo que era el concept fue el que presentaron en el salón del automóvil de Frankfurt puede ser me da miedo ir tan al borde porque me da la sensación de que puedo estropear un poquito la cuchilla de hecho si estáis cuenta abajo a la izquierda el estado de la cuchilla ha bajado un pelín joder que incómoda es esta parte tío luego la dejamos fina eh no os preocupéis cotizadísimos por los coleccionistas hoy en día eh ah el concept hasta el 2003 no salió eh ok 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 ahora estáis puestos eh tío es que claro a mi no me molaba mucho la idea de hacer un directo hablando de cortar el césped porque al final es un hobby que yo tengo de toda la vida a mi me ha molado siempre un montón sabes pero claro digo se van a burlar de mi a lo mejor se creen que lo estoy diciendo de forma irónica o lo que sea a mi esto me gusta mucho tío pero me sorprende tío veo que no soy lo único que guay tío muy muy contento al final no llegaremos a mucha gente este juego no es Fortnite ni mucho menos pero si que es cierto que vamos a crear una comunidad muy fuerte es muy de nicho esto solamente a quienes nos gusta el mundillo del césped nos podemos regrupar en este canal por cierto gráficamente el juego es brutal eh tío está muy guapo eh fuera coñas hostia el Patterson Honda tío ¿os acordáis de aquel junte del Patterson Honda? aquello fue increíble tío hostia de aquello he pasado tiempo ya eh yo no sé ni como te acuerdas de eso eh ¿lo recordáis el junte del Patterson Honda tío? que fumada ¿pero le dices en serio? no con eso no se bromea no se bromea con esto no se bromea cabrón a nosotros es que esto nos gusta menos los trenes todo todo nos gusta todos los vehículos un submarino también un cepelín también un corto césped también fuera coñas a ti te dan este corto césped en la vida real y te dicen date una vuelta 10 minutos te va a pasar bien hombre si estás todos los días 24-7 en esto pues ya no le das importancia pero ahí mismo te dicen toma 10 minutos para que des una vuelta con un corto césped y dices a ver a ver ¿cómo va esto tío? o sea esto es un poco el capullo con el 100% ahí tenemos eh para dejar fino y ahí también me acabo de saltar un poquito de césped hemos hecho la técnica de la zanja no os preocupéis que ahora en unos instantes pasaremos otra vez por encima más o menos y luego le daremos con la toro ¿cómo estaba? la toro V6 era ¿no? algo así creo si de ruedas os mola tío una vez probé una de un colega y es brutal eh está muy guapo porque además como tiene un freno en cada rueda de detrás puedes frenar de uno y haces un derrape hacia el lado contrario es increíble tío está muy guapo nunca he llevado una por méritos propios por suerte pero sí que sí que las he probado tío sí que las he probado hubo conflicto de intereses entre Patterson y Honda algo ocurrió por ahí sí algo ocurrió por cierto ahora que habéis mencionado a Senna ¿habéis visto el vídeo aquel tío? el puto Senna con mocasines en el Patterson Honda tío increíble tenéis que buscar ese vídeo cortando el césped creo que era de la tercera curva de Suzuka tío con mocasines en vez de llevar botas de seguridad no sé que lleva un jardinero digo yo no sé que lleva con mocasines brutal brutal puto Senna que grande oh ahí le ando fino según día me apetece otra cosa tíos tened en cuenta que en este canal hemos jugado un corto césped no me falléis en otros streamings un Monster Jam a lo mejor también el juego ese de carreras de camiones hay cosas así de vez en cuando me molaría también hacer directines creo que puede estar guay y el Monster Jam me molaría de verdad fuera coñas porque es una categoría que aquí en España vamos no hay ningún tipo de seguimiento pero me parece interesante cuanto menos tío y creo que van a sacar uno dentro de poco en serio lo tengo que mirar ese tío power wash simulator que ese entiendo que es de limpiar con una carcher puede ser agua presión eso lo tengo que mirar eso puede estar guapo tío si existe podríamos echarle un vistazo sí no me parece mala idea claro pensaba que a lo mejor en este videojuego también tendríamos ese tipo de cosas podría estar bien al final un jardinero hace más labores que esta que estáis viendo quizás lo que estáis viendo es de forma no irónica lo más divertido que hace un jardinero pero hay más cosas hay moho en el caminito este la piedra pues a lo mejor con una máquina presión me has quitado todo eso y puede ser satisfactorio de ver también en realidad ahí nos hemos dejado pero que bien cortado está lo de la izquierda hemos sido poco constantes en este corte ha habido zonas que hemos dejado muy finas y otras zonas que a lo mejor tienen muchos trasquilones en aquella curva hay un montón también por cortar vamos a dar la vuelta de la rotonda ¿vale? hacemos este corte y la siguiente vez que encaremos el árbol lo bordeamos de la mejor manera posible yo creo y dejamos ya también ese zanjado ahí delante queda mucho por cortar mira 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 40 años en el mundillo del cortacésped aquí lo estáis viendo mirad estas skills ¿estáis flipando o no? rositas si tengo así mi jardín imaginaos como tengo los pelos de los huevos amigos perfecto en top gear nunca ha salido ningún cortacésped tío nunca lo han seleccionado para algún episodio así de coña o haciendo algún experimento algún reto como el cortacésped más rápido del mundo algo así tío me sorprende nunca ha salido yo creo no lo recuerdo ahora mismo ¿os suena tío? estos momentos tío me parece bastante entretenido de forma no irónica esto ya no vale cuando ya queda césped aquí en el medio y tal pero cuando vas bordeando todo el jardín y vas pillando con el volante izquierda a derecha tal me parece bastante Eurotrack Simulator tranquilito disfrutando del cortacésped bla 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 ¿sabes? creo que está muy muy bien creo que está muy bien claro esto ya es un poco más agobiante cuando ya tienes que ir midiendo por aquí y demás la basura ¿hace cuánto está así? he quitado las cuchillas las he subido claro lo malo es que ahora sí que sí tenemos un problema tío porque no sé vaciarlo es que no sé qué botón es el de vaciar lo que queda lo corto con la desbrozadora y ya está modo de conducción sí sí modo sport y luego también le puedes poner el control de crucero chaval entiendo que si puedes poner el control de crucero es porque no se va a sobrecargar esa máquina tiene que ser la F olé no lo quiero mierda quería verlo hostia la siguiente vez me pongo en tercera persona para vaciar tiene que estar montado adentro entiendo que es porque aquí habrá un botón o algo hay bastantes botones hay luces también y cosas realmente la cortadora está atrás eh tíos porque si pasas por aquí no llegas a cortar ahora no está cortando ahora está cortando no se escucha se escucha cuando cuando engancha planta ah tío como no hacen nada con el Need for Speed pues nos toca esto tíos es lo que hay he comprado por este directo no sabía que necesitaba Darío al menos ha sido a través de mi enlace o qué tío aquí estoy viendo yo el 99,5 que me piden a simple vista se ve ya os ha molado eh tíos cortar el césped macho probablemente este juego lo tenía todo para ponerse de moda o sea este juego simplemente por el concepto que tiene quería ver si se rompía la cuchilla ahí por el concepto que tiene este juego lo juega un Ibai un Rubius o algo así y este juego lo peta tío porque claro es un concepto que yo entiendo que es francamente jocoso entonces lo pilla uno de estos y lo hubiera petado bastante y quién sabe a lo mejor lo ha petado tío quizá un Ibai alemán mismo o un Ibai francés o lo que sea lo ha jugado y en otros sitios ha tenido bastante éxito yo ya os digo que en España tío yo no lo había visto en mi vida no se lo he visto jugar a nadie tío es que como os comentaba lo encontré con vosotros aquí en directo estuvimos viendo cosas en instant gaming aquí en directo tío y de repente dije que cojones acabo de ver corta césped simulator total bro que me metí que vi que era un euro ochenta y dije colega sois conscientes de que va a ver directo de esto y no es mentira lo hay aquí lo tenéis tíos nos queda un dos por ciento mira 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 aquí el helito que ole el helito que he encontrado ahí 30 minutos clavados no me da tiempo mira ya está 30 minutos con 3 segundos llevo y tengo que llevar a 99,5 por allí aunque quedará mucho allá al fondo sobre todo vamos a ir allá al fondo pero voy a aprovechar y voy a cortar aquí también esta curva era cerrada y no la he encarado todo lo bien que podía muy bien muy bien por aquí muy bien perfecto perfecto me sabe que había matado a un inocente y aquí yo creo que llegamos al 98% fácil solo en esta curva pum degradadito ahí lo tienes corte CR7 perfecto marchando para el coleguita oye no hay peluquero simulator si alguien es peluquero y le gusta mucho su trabajo probablemente lo más parecido que hay es esto me fliparía también peluquero simulator uy se me ha ido la cuchilla perdí una oreja o sea es tan jocoso también 98 ya os he dicho yo que aquí va a ser 98 100% mira aquí aún me queda algo hostias acaba de pasar un coche muy gordo he escuchado ahí que he pasado un coche por la calle mira 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 esta que he encarado aquí en cara a Messi chaval en cara a Messi la acabo de enganchar aquí 98 con 6 fuera me salió el indicador ahí de recoger césped por algún motivo yo no he cogido césped a nadie tío en el cliente de antes tampoco quizás una Patterson en otro jardín tío pero la cosa es que como el cliente no la tenga yo no la puedo pillar así como así cuesta dinero tío pillarse la Patterson me da me da para comprármela hombre yo es que me gustaría ahorrar para pillarme una de las gordas tío la Patterson la verdad me gusta mucho como va al menos lo poco que lo he probado me parece muy ágil muy maniobrable me ha molado bastante en serio de hecho casi me la pillo en vez de la Stiga la Night no me ha gustado tanto fíjate lo que te digo tío quizás vale más la pena ahorrar y pillarse una Patterson de las gordas tío estos momentos tío de hablar ahora de forma no irónica del videojuego hablando de pillarme una Patterson de las gordas cuando lo veo resubido me hace todavía más gracia tío me pasaba con el directo de la petanca cuando estábamos de coña pues bueno vale pero cuando estaba hablando ya que me había metido en el videojuego ya me lo tomaba en serio tío cuando lo vivíamos de verdad me hacía mucha más gracia ya lo que me queda tío es prácticamente imperceptible y hay que ser pesado tío imagínate que asco de cliente tío que tío más cansino que son casi las 2 de la mañana tío dámelo a las 2 de la mañana jugando a esto que os he dicho antes al comienzo del directo es videojuego para jugar en llamada mientras hablas con tus colegas tío por Discord tú cortando césped tranquilamente o algo así es que juego de eso 100% tío ala abandona el lugar vámonos a la mierda nos vamos corriendo como me ha cansado en plan fuera 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 quiero volver a verte nunca más tío pero como mira perfecto a ver no se ve nada tío no se ve nada no se ve nada que este juego estuviera nominado yo creo que a lo mejor a los GOTY no por supuesto que no pero para las típicas nominaciones de Steam creo que no sería mala en serio porque hay juegos de nominado a juego relajante cosas así ostras esto podría entrar 100% sin embargo siempre está el Eurotrack y 4 juegos random que nadie conoce vaya mierda hay más mundo como podéis comprobar bueno vamos hola otro cliente satisfecho ostia ha quedado muy bien es cierto que el anterior cliente yo veía 3 kilones raros pero aquí bastante uniforme todo nos estamos ganando fama por el barrio seguro como me caliente me pille el DLC dinosaurio imagínate un triceratops por ahí tal no sé qué me mola a mí el frontal eh tío porque es difícil a día de hoy hacer una marca nueva y que no se parezca a algo ya existente Stiga tiene esencia propia solo tiene un área de aparcamiento pero cuando ganes más dinero podrás mejorarla para tener una segunda área de aparcamiento hostia es muy complejo este juego soy yo tío donde puedes dejar varios vehículos aparcados vale pero puedo ir a verlos yo físicamente ver mi colección de cortacésped una vez tengas un segundo vehículo podrás contratar a otro empleado para cumplir más contratos y ganar más dinero y puntos de reputación anuncios ah mira anuncio en redes sociales inversiones arriesgadas en la zona medios de comunicación en preso pero luego puedo ver los anuncios tío me fliparía ver los anuncios en serio comprar sede es que no me puedo permitir esto es dar 150.000 libras si no tengo ni mil ir a verla aunque sea tío entiendo que puedes pasear a lo proyecto de Gotham Racing tío probablemente siguiente cliente ostras es un camping ah no no hay varios clientes Jefferson Garden y aquí Prado muy complejo complejidad 3 estrellas este 2 40 libras 410 y 555 hemos visto todo jardines pues vamos a pillar un camping me parece buen plan aunque me den menos dinero conclusión del directo todo es más divertido que cualquier videojuego de magias hasta un videojuego de cortar el césped factores un camping creo que estará guay iremos a pasar allí el fin de semana a Inglaterra será divertido y el estiga tipo de contrato recogida de basura me llaman de basurero chaval entonces no hace falta ni que lleve la maquinota esto es una mierda tío esto es una mierda básicamente porque hay un objeto que no voy a encontrar y va a ser como mira este césped que está pidiendo que lo corte tío es que yo hablo con el césped me comunico con ellos con todos y cada uno de los tallos que estáis viendo pero esto ahora ya lo entiendo la gracia es pues eso es como un minijuego por así decirlo te pagan menos pero es algo rapidito y ya está bueno por hacer algo distinto pues está bien pero al final yo creo que esto es una tontería o sea yo si me compro este videojuego es para cortar el césped no para jugar a esto esto es bajar tu caché ya te digo tío es que es eso no está mal el camping tío buenas casitas se gastan aquí 7 de 14 llevo la mitad lo bueno es que más o menos se ven desde lejos tío pero fijaos que bien está hecho el juego mirad tío ¿veis que el césped está abierto por ahí? porque ahí había un objeto en serio las físicas del césped son brutales yo no sé lo que eso es una mierda yo no sé lo que estoy cogiendo lo estoy cogiendo con la mano yo soy una puta mierda literalmente piedras ¿vale? hostia esta zona para cortar césped es horrible hay que maniobrar mucho un montón de mierda y me quedan dos objetines de hecho creo que ya más o menos lo he visto todo o sea que ahora ya se empezará a andar por donde ya hemos ido aquí otra mierda tío otro zurullo a ver dónde he marcado yo tío todo el mundo con caguenz tío me mola el camping tal todos unos pijos mira mira se ha dejado la toma te robo 10 pavos con este dinero que acabo de conseguir voy a hacer un anuncio en redes sociales a ver qué pasa literalmente nada he perdido 250 libras básicamente porque quería ver algo quería ver un anuncio tío o algo no sé se puede haber currado alguna tontería pero básicamente es lo mismo tenemos aquí estos clientes todavía que nos están esperando y además tenemos otro camping en la zona de la competencia que le ha molado como he limpiado mierda de perro y ha dicho me puedes limpiar la mierda a mí pero esto me pagan incluso menos a ver esto de los retos tío reto de aficionado reto profesional retos de expertos es decir yo ah mira y podemos usar otros vehículos aquí el cliente nos da el vehículo en este caso un Park Pro 549 coño pero este es súper nuevo ¿no? este juego es del 2021 en 2021 ya salió el Park Pro 540 joder cómo pasa el tiempo tío yo pensaba que salió hace literalmente 6 meses el Park Pro el ayuntamiento nos ha contratado para que cortemos el césped en esta plaza y alguien se ha olvidado repostar los cortacésped debería quedarlo justo para hacer el trabajo siempre y cuando el corte sea con más eficiencia que la comprobación del combustible aquí estos retos se van desbloqueando conforme vas avanzando el modo historia y aquí tenemos otro reto que este es de tiempo hay diferentes tipos básicamente y te hablan un poco del lore los tóyos de aquí están esperando una visita de unos parientes bastante pijos pero no han cortado el césped te han llamado para que lo dejes bien arreglado con el fin de evitar un escándalo en la familia ponme una carrera por aquí ¿no? reto gana esta carrera tío te has esforzado demasiado como para dejar que eso te afecte se te reconoce como profesional así que demuestra que lo eres es tu oportunidad para aparecer en la revista no se que tío esto es brutal esto es brutal esto es brutal